Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Un abrazo, sí, un abrazo. Seamos sinceros, se lo conoce como el hermano del ministro, ¿no? Que ayer, bueno, estuvieron en ese... Sí, fue nuestro jefe. Digo, sí, te digo, ustedes porque trabajaron con él, pero el denominador común, a lo mejor no lo ubica tanto, pero él lo conoce, se ubica más como el hermano del ministro. Él tiene mucha experiencia en medios de comunicación, trabajó acá en Caravana, Caravana Televisión, ha trabajado y está en otros proyectos también a nivel... Yo aquí no quiero justificar absolutamente nada, no soy moralista, ni pretendo decirles que aprendan quizás de nosotros, porque nadie puede aconsejar a otro o pretender que otro haga lo que uno quisiera que se haga. Cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros o cualquier ser humano en general, tiene momentos de reacción. Una acción provoca una reacción. No estoy justificando para nada, ni se vaya a pretender aquello. Cada quien hace con su vida o su decisión lo que le parezca en gana. Acá el problema está en que es un dirigente de una institución muy importante como Barcelona y el hermano del ministro del Deporte. Ojalá y esto se pueda arreglar de la mejor forma, ojalá pueda haber, aunque va a ser muy complicado, pueda haber un diálogo a futuro. Incluso, esto puede seguir pasando o podrá seguir pasando en la vida, sí, ya ha pasado con otros periodistas, ya ha pasado también, yo no lo recuerdo con otros dirigentes deportivos. ¿Recuerdas algún dirigente del presidente del club? No, yo no recuerdo, yo te digo, yo sí recuerdo, yo sí recuerdo, pudo haber pasado, pero yo no lo recuerdo. Yo sí recuerdo a Roberto Rodríguez, ex dirigente de Liga de Puerto Viejo, casi irse a los junios con el de Fuerza Amarilla. Yo lo grabé, pues estaba en la Fuerza Amarilla de Fútbol, y él estaba ahí, y yo inclusive puse una crítica de eso en el Twitter, y él en su momento me respondió, pero eso es lo que yo recuerdo, reitero, no estoy diciendo de que esto pueda ser normal. Yo recuerdo que alguien le pegó a Galo Rollero cuando era presidente de Barcelona, y ojalá que no siga sucediendo. La asamblea de socios, va a haber un acto cobarde, obviamente, porque lo tomó desprevenido y todo, y además un señor mayor, y un fue un, hasta un, una, una, un socio joven, que a ver tú es mal. Perdón, Germán, yo no pretendo ser moralista aquí, ni que me diga, ah, Chocito está haciendo, no, 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 yo no aquí lo pretendo decir, hagan esto, no, porque también una reacción similar, la podemos tener cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestra vida. Tú has perdido los estribos muchas veces, Chocito. Sí, pero yo, sí, yo he perdido muchas veces los estribos, y también puedo, pero eso no me exime de decir la crítica que estaba diciendo. ¿Sabes cuál es el tema? El tema del precio, porque las reglas del juego son así. Sí, sí. O sea, yo estoy de acuerdo que todos somos seres humanos, y esto, mira, llevamos tres meses del año, del 2013, donde hemos hablado más de acciones de protección, hemos hablado del Nacional también, ojo, no solo Barcelona, en el Nacional, 2024, en el Nacional, acciones de protección, una presidenta que no se quiere ir, que se aferra al cargo, interventor en Barcelona, lo propio, escándalo con jugadores de la selección, ahora este incontronazo, este puñete. Y hemos hablado un 10% de fútbol. O sea, hemos hablado, han sido tres meses del año, donde los programas radiales, televisivos, se han llenado. Se han enfocado en otra cosa. No en el fútbol. Y han dado, para hablar de este tipo de cosas, y ojo, y ayer Joaquín nos decía, y hay que hablarlos, porque en definitiva hay gente que está relacionada al fútbol. No se puede, no se puede eludir esto. Pero lo que hoy es, las reglas del juego están así. Cuando tú asumes un rol, o tienes este poder, que por medio de una elección popular o masa societaria, te han dado para que tú presidas una institución, la que fuera, la que fuera, pero para que presidas una institución, en este caso tan importante, tan grande como Barcelona, tú debes saber cuáles son las reglas del juego. Y las reglas del juego, entre varias, está la frase que siempre utilizamos acá, y que Carlos Víctor la usa, que hoy no vino. Ser y parecer. Ser y parecer. Sí, que todos somos seres humanos y tenemos nuestras reacciones normales, normales. Todos, si bien nos provocan, vamos a reaccionar, es normal. Pero, en definitiva, cuando tú estás en este tipo de cargos y roles, muchas veces es necesario cerrar su sesión en Twitter, dejar el celular a un lado, a lo mejor desconectarte, no entrar en esa selva, que nosotros entramos también, y yo levanto la mano y digo, nosotros también participamos, y yo participo de esa selva también, en la que todo el mundo te cae encima y todo el mundo te pega y todo el mundo te critica y todo el mundo te juzga. Pero cuando tú estás en ese tipo de escenarios, de cargos, es necesario muchas veces abstenerte por este tipo de cosas. Y más aún si yo sé que yo tengo mi forma de ser, yo tengo mi... Carácter, Eugenio. Mis demonios dentro de mí, que yo los tengo, que yo los tengo. Como todos. Como todos. Bueno, evito. O sabes que, por último, que un equipo de CMs me manejen mis redes sociales, para yo no meterme en tanta ñoñería ahí, y no caer en la provocación. Entonces, ese tipo de cosas, y yo entiendo, espero, creo que va a ser así, a raíz de esto, porque Antonio Álvarez es un presidente joven, creo el presidente más joven de la historia de Barcelona. ¿Cuántos años tiene? 35, 36 años tiene. Pero, ¿qué joven fue? Bueno, pero, Antonio. 88, 87. Tiene que ser presidente. Si no es el más joven, es uno de los más jóvenes de la historia de Barcelona y del fútbol ecuatoriano. Entonces, parte de la juventud, y como lo hablamos con Kendrick Páez también, está en el camino de este tipo de cosas, ¿no? De, bueno, a lo mejor cometiste un error, aprender, y, en definitiva, tratar de corregir esto para, de ahí en adelante. Pero, ¿de qué es vergonzoso? Evidentemente que es vergonzoso. No, mira, yo sí voy a ser moralista con esto. A ver. Para mi juventud es 16 años. Si el presidente de Barcelona, o el que quiere ser presidente de Barcelona, tuviese 16 años y se fuese a dar de puñetas en un parque de oro, lo entiendo. Tienes 35, representas a un club, y, aparte, también hablo del hermano del ministro, que no puedes ir a increpar a cualquiera por Twitter teniendo el nombre que tienes, porque, a la final, como dices tú, como Spire, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El apellido Hugo se asocia con el ministro de Deportes en este momento. Y tú, como hermano de él, no puedes exponerte de esta manera. Y aún así, ¿pero quién pierde más? Yo creo que los dos. Yo creo que los dos pierden por igual. Pero ante la opinión pública, el que a lo mejor tiene más exposición, o el que está más señalado, sale el presidente de Barcelona. Es que sabe cuál es el indicado Andrés Gushmer sin estar ahí presente. Es que sabe cuál es el problema. Sí, pero el ministro en esta no es el que... Yo no creo que sale salpicado. Voy a agregar algo más. Voy a agregar un detallito para que siga José Miguel con su exposición, con su pensamiento. Segundo, para mí sí lo termina vinculando al ministro. Porque el ministro, cuando pone el tuit que pone... Dice no es el ministro. Yo lo entiendo. No, cuando le dice, ni él es el ministro, ni él es el presidente. No, ni él es el presidente de Barcelona. Ya entras en la pica. Ya entras en este ida y vuelta. Legalmente tiene razón. Sí, lo tiene, pero nunca se había manifestado de esa manera. Mira, entonces ve a su hermano pelearse o este cruce con Antonio Álvarez y ya pone eso de ahí. Que para mí, si te das cuenta de la reacción de la gente, te puede gustar o no, pero la gran mayoría dice, oye, este tipo, ¿por qué tan picado? O sea, es lo que terminó generando eso ahí. Sí, pero sí, José Miguel, por favor. Sí, no, y me di cuenta que la misma gente que quiere ir de moralista con lo de Kendri no tiene una doble vara para medir las cosas. Porque hay gente que me di cuenta que después de que pasó esto, aplauden. Grande mi presidente, grande mi Antonio, así. Así como también hay gente que ha estado en contra también. Sí, sí, pero yo nunca creo que la violencia ha sido forma de resolver las cosas y peor representando lo que representas. Sí, estoy de acuerdo. Con el tema de Kendri, para que participe también Nico, yo estoy horrorizado, sinceramente, por las reacciones que hay, porque más allá de la opinión pública o del ciudadano común, puede tener su opinión y hasta cierto punto respetable, pero que un comunicador social diga que eso está bien, a mí sí me llama poderosamente la atención. A mí eso me llama la atención, pero no me sorprende, José. O sea, los valores laborales están por los pisos y se está... Pero no me sorprende, es una sociedad, José, lo... Sociedad. No, sociedad y sociedad. Porque esta es la sociedad que somos. O sea, a veces yo digo, hay una frase tan célebre que me decía mi abuelo, somos lo que nos merecemos, o nos merecemos lo que somos. Joaquín, perdón. Sí, no, yo en este caso puntual, ya creo que todos han dado sus posturas, hay suficientes opiniones sobre este detalle de lo que sucedió ayer en el anexo en un club importante de San Brondón, en el parqueo, donde van familias, donde van niños. Yo apelo a algo distinto, a lo mejor puedo caer, más lo que quieran, pero yo apelo, yo lo que yo vi es a dos padres de familia, a dos cabezas de hogar, ya. Un mal golpe, tienen hijos, ya. O sea, imagínate un mal golpe, una caída, que ahí están los moldes estos de los parqueos. Ah, los bordes, sí. O sea, ¿para qué exponerse a eso? Están grandes. Jorge tiene más de 40 años. Es mayor, es mayor, sí, sí. Entiendo que pueda tener esa impotencia, frustración, ver cómo también lo insultan al hermano. Lo entiendo, cada uno por su familia va a hacer todo lo posible, ¿no? Pero no vale exponerse de esta manera, y apelo a estos dos seres humanos, creyentes de Dios, que tienen su familia, que están bien en el hogar. No vale, no vale eso, porque todo lo que esto genera es más violencia. Más violencia. Y no creo que sea necesario, hoy, como está el país, generar más esto. Enviar esos mensajes. Se dividen los periodistas, se dividen los índices. Todo el mundo se divide. Nos dividimos todos, porque muchos pueden pensar una cosa y el otro puede pensar otra. Este se toma partido por uno o por otro, más allá del tema de si está bien o mal. Exactamente. Entonces, los dos apellidos que son fuertes, que son conocidos, generan esta división. Entonces, yo creo que no deberíamos nuevamente entrar en esto, tratar de evitar. Entiendo, entiendo, porque yo también soy caliente, impulsivo. A lo mejor no soy nadie, porque me dirán, no, pero tú también eres loco. Bueno, pero tratemos de ustedes que tienen un poder más grande, que llegan a más gente. No, especialmente Antonio Jorge, no es tan conocido, pero es hermano del ministro y el ministro se metió por ahí. Ya, evitarlo, evitarlo. Ojalá que, bueno, ya, ya pasó lo que pasó, ahí medio se dieron sus movimientos ahí de estudio y todo eso, uno se fue para atrás, lo que sea. Fue el primer ramo, Meli Chico. Pero, pero ya, ahí, ya, dejémoslo, cálmense cada uno. Menor nivel. Jorge, eh, Antonio, de verdad, está haciendo, para mí, más allá de los temas legales, yo no me meto en eso de ahí. Pero está haciendo un gran trabajo en Barcelona. Ha armado un buen equipo, un buen equipo. Entonces, ya, no le pares bola si te critican, si te encaman tonteras. No le pares bola, enfóquese en el equipo porque está bien el equipo y han armado un equipazo. Y así va a hablar mejor de lo que puede ser uno más peleador. Y a Jorge ya de ahí, el hermano se puede defender solito. Es hasta más talla, Andrés. No, no, no se meta porque esto se hizo más grande. ¿Sabes lo que me preocupa? Perdónenme, a los dos les pido perdón. A los dos los conozco. Que yo tenga que venir y decir así un consejo. No soy nadie para dar consejos, pero simplemente es una opinión que te digo. A mí sí me preocupa con esos temperamentos que se encuentran los dos en un evento público. No, es que ahí está el tema, eh, yo te digo algo, Josélo. No, y los hermanos, y los hermanos. Imagínate si se cruza Andrés con a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente. Eso se puede armar ahí. Y los amigos de cada uno, es que, a ver, y yo te digo, yo no, yo no tengo el gusto de ser amigo de ninguno de los dos. De ninguno de los dos. Pero, gente que sí son cercanos a ellos, habían dicho, oye, mira, cualquier rato puede llegar a pasar esto. Es decir, a lo mejor, y no sorprende lo que terminó pasando ayer, porque se veía venir probablemente. Se veía venir por esta división. ¿Se veía venir qué? Eh, un choque así, un... Oh, dale. Yo te digo por el objetivo, porque yo conozco gente que está cercano a ellos y los conocen. Es decir, existía esto. Existía esto. Era cuestión de explotar, encender la mecha y ya estaba. Iba, iba a terminar ocurriendo. Bueno, pasó. Que no vuelva a pasar. Por lo que dice Joaquín. Por el rol que ellos tienen, por la figura que son, por el mensaje que deberían enviar para los que hoy vivimos como país. No deberíamos pensar como que esto iba a pasar, sino esto no debería nunca pasar. Especimosamente no, pero terminó ocurriendo y no se equivocaron las personas que estaban alrededor. Ahora, ayer decía Alfaro Moreno, el Beto, no sé si fue ayer o antes de ayer, pero yo vi un extracto que él sacó, ¿no? El sacó el extracto, sacaron un extracto en redes sociales. Y el Beto decía, cuando era presidente de Barcelona, que él tuvo claro que cuando tú estás al frente de un equipo como Barcelona y ocupas el cargo que tienes, tú tienes el escudo de Barcelona en la frente, 24-7. ¿Y el precio? ¿Te metiste a eso? Es el precio. O sea, vas a tener otra exposición y vas a tener que ocupar el rol. Quizás Antonio Álvarez no hubiese sido el dirigente que en estos momentos está al frente de Barcelona. Pasaba. O a lo mejor no era tan mediático. No, no, no era tan mediático. Pasaba porque no era tan mediático. Se iba a decir el hermano de Antonio Álvarez. El hermano de Aquiles Álvarez. Pero no iba a ser tan mediático. Igual que lo que pasa con Andrés Gushman en estos momentos con su hermano. Es el precio. Es el precio. En este momento es casi un representante legal. Sí, yo lo sé, pero digo si no hubiese pasado. Nico, ¿querías decir algo? Lo más importante de todo esto es ver la figura que pretendes o eres dentro de cualquier cosa. O sea, yo no he visto pelear a presidentes de otros clubes. Bien lo remarcado, lo cito con el presidente en otrora de Liga de Puerto Viejo y Fabián Aguilar de Fuerza Amarilla 2019 en un congreso. Y eso de que no fue pelea porque lo separaron. Esta vez nadie lo separó. Que eso me parece súper raro. No sé dónde estaba la seguridad del club, del complejo donde estaban, en el parqueadero. Por más puede ser socio de lo que quieras, pero me parece súper raro. Y más lo digo, no por el hermano del ministro, porque quizás él no figura como alguien público. Es el hermano del ministro, más no alguien que conocido, por llamarlo de alguna manera, podría ser socio de la institución. Pero del otro lado, Antonio Álvarez, que sí figura como presidente de Barcelona. Y muy aparte de eso, atrás de ellos, obviamente, hay padres de familia que le piden fotos a ellos y que se tome con sus hijos. Entonces, ¿cómo dejas esa imagen de alguien que está iniciando la institución? Porque, a ver, es cierto la pica, la bronca, todo lo que tú quieras, pero recién se está iniciando en la institución. Yo no lo vi pelear al Beto, no lo vi pelear a José Francisco, no lo vi pelear al Pocho, que el Pocho tenía una actitud demasiado fuerte. O sigue teniendo la actitud demasiado fuerte. Pero a eso voy. Es cierto que hay una pica, todo lo que tú quieras, pero hay que tomarlo con pinzas. Es cierto que ya de muchos comentarios, ya no te puede resbalar sobre el comentario, sino poderlo atacar, defenderte, pero hay maneras de saber cómo responder y tomar con guante blanco. Perdón la interrupción. Tú nombraste a José Francisco, nombraste a Carlos Alejandro Alfaro Moreno, nombraste a Alfonso Harp y a alguien más. Bueno, no, los tres. Lo que decía Germán tiene mucha realidad con los 35 años que tiene Antonio Álvarez y que tendrá que aprender, es un dirigente joven. Las personas que tú nombrabas, por más que esté ahí Alfonso Harp, que ya sabemos que tiene un carácter bien jodido. Oiga, pero ese carácter difícil. Ese aprendizaje. Cuando fue dirigente de Barcelona, no lo llevaron a meterse en problemas como este. No, yo sé, pero es que eso ya... Y esto es digno de destacarlo del Pocho. Eso lo aprendes con el paso de los años. Cualquiera de nosotros, Joaquín Saavedra, Nicolás Rivera, José Miguel, José Los Sánchez, Germán Gallardo, este servidor. Cualquiera de nosotros ha tenido problemas en la vida anteriormente. Y le has querido sacar la madre a alguien. Y también reaccionaste así, también te fuiste de golpe, también estuviste a punto de irte de golpe. Pero ahora, en estos momentos, en estos momentos de la sociedad, tú mejor aguantas y esperas porque hay el diálogo en primera instancia. Si cualquiera de nosotros, como personajes públicos que somos, porque es así, trabajamos en medios importantes, hacemos contenido digital. Imagínate que peleemos afuera con cualquier otra persona, no filman. Y nos van a dar palo que da miedo, pues. Y es normal. Mucho más gente que me tira perdiendo. Por eso te digo, yo soy así en redes, pero el día de mañana, a lo mejor, tengo algún cargo político, público. Y yo te digo, oye hermano, como yo sé cómo soy, que si a mí me pican cartas en Twitter, yo voy a saltar. Bueno, tengo que ser inteligente. ¿Sabes qué? Yo, mientras yo esté en ese cargo, manejame tú las cuentas. Sí, pero yo ahí no me meto porque sé que voy a saltar, voy a saltar y voy a... La pelea y el show que se armó dentro del palco de prensa, el Monumental, eso no debe pasar. Pero eso fue en prensa. Eso fue en el prensa, pero fue dentro del... Ellos son periodistas, no son presidentes. Pero igual los grabaron, quedaron mal... Igual vas a quedar mal, pero siendo... ¿Pero qué se dijeron de esas dos personas en el palco de prensa? Se criticó. Claro, sí, sí. Se criticó. Y había que criticar. Y no hubo una postura a favor de ellos. O sea, nadie dijo, ah, qué bien que se pelearon. Ni siquiera estaba dividido ahí. Por eso yo digo, no, no... Ya, bueno, ya. Yo creo que se estamos tratando de justificar por temperamento. Cuando yo no creo que es una cosa de aprender. Si tú ya eres el presidente o intentas ser presidente de un club, ya tienes que saber cómo comportarte frente a su asunto. Sí, porque yo he tenido problemas a los 15 años. Yo ya crecí y me di cuenta que no te sirve de nada. Es que todos somos... La cabeza de ser humano es distinta, hermanito. Es distinto. Usted puede tener su carácter. Joaquín tiene su carácter. Yo tengo mi carácter. Y hay momentos en la vida en que usted saca a relucir esos momentos, lamentablemente, de obfuscación. Que no deberías hacerlo. Y luego te arrepientes. No ha pasado. Lo último que voy a decir sobre este tema de lo que dice José Miguel. Antonio tiene su carácter, su personalidad. Y él vive el fútbol como la vida misma. Y Barcelona para él es su vida. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que él, cuando conversa con su entorno, que uno ha podido escuchar, él mata por Barcelona. Sí, mucha pasión. El amor que tiene por Barcelona, eso no está en discusión. Entonces, el fanatismo de él es tan grande que hay que decírselo porque no solamente hay que aludir las botas, sino también decirle ese fanatismo le desborda y pasan estas cosas. Después él analizará. Pero él, en su concepto, en su criterio es, yo voy a defender a mi equipo y de mi equipo no habla nadie. Si quieren problemas conmigo, yo voy porque soy hombre. Él lo vive así. No sé si lo pueda cambiar porque eso es su manera de pensar, su manera de vivir la vida. Y va para el frente siempre. Lo insultaron, buscó la pelea. Bueno, yo ahí lo dejo. Simplemente cuento esto, porque él también lo vive así, lo vive así. Su familia la vive así. Aquiles, el hermano Aquiles, que es alcalde de la ciudad. De lo que yo tengo entendido, Aquiles ha preferido también alejarse del tema de redes sociales. Porque antes reaccionaba un poquito más, saltaba más. Se ponía la pelea en la gasolinera. Bueno, está bien, pero digo, estaba más pendiente el Twitter, ¿no? Sí. Pero desde que ya asumió el cargo... Se ha tranquilizado. O sea, yo llego al punto de que ya no maneja, o al menos él no maneja las redes. Se le hicieron ver las cosas de otra manera. Yo no puedo asegurar eso. Si él la maneja o no la maneja, él la maneja. Por eso te digo, a lo mejor la maneja, pero se ha notado por lo menos un cambio. Alguien le habrá dicho, ¿sabes qué? Es que si tú no haces caso a lo que te pueda decir un agente o tu amigo, porque imagino que si tú tienes buenos amigos, los buenos amigos, los verdaderos amigos, te dicen, hermano, estás actuando mal. Pero reitero, aquí ninguno de nosotros somos moralistas y le vamos a decir a ellos que hagan con su vida. Lo que sí es criticable, lo que pasó en las últimas horas. Miren la semana que hemos tenido. Hemos tenido problemas en la selección, no de puñete, sino de otras cosas más. Y ahora problemas también... Tenemos que ir a la pausa y hacer comentarios. Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir, y lo dijimos todos al iniciar. De ahí igual José Miguel dijo, no, eso es para adolescentes, está bien. Yo por eso manifesté lo que manifesté de Antonio. Pero yo lo vuelvo a decir, como fue con el caso de Plata y los otros, yo no soy capaz de lanzar una piedra, no me da. Porque el que me conoce del otro lado, que sabe mi vida personal, me dice, este mando puede decir eso. Si se ha sido loco, se ha sido peleada, se ha sido peleón y todo. Por eso yo lo quiero aclarar. Porque yo entiendo que el otro lado, la sociedad que es bien moralista, que es bien conservadora, que quiere pegar a la primera, no, yo sé que no, pero te pegan, es que me pegan, ayer me pegaron, ¿quieres justificarlo? No, cada uno asume, pero también hay que ponerse en los zapatos y cómo uno reacciona en ese momento, que nos ha tocado vivirlo a todos. Eso quería aclararlo, de mi parte, puntualmente, porque yo no estoy buscando justificar a Antonio Álvarez, no estoy buscando justificar a Jorge Bushman, no lo estoy buscando justificar. Sí los entiendo, y ya les digo, yo no soy quién para juzgarlo, simplemente sí, lo que dije al principio fue, son dos padres de familia, que no vale por un mal golpe dañarse la vida, nada más, no exponerse a eso, por lo que tienen que pelear, porque más importante es pelear por la institución y el otro en su hogar y en su productora, que eso de ahí, tranquilizarse las dos partes y ya, es lo que digo. De la vida se gana y se aprende, que esto sea un aprendizaje para tanto Bushman como para Álvarez. Yo espero que por lo menos, mínimo, estén arrepentidos. Ojalá que luego no reaccionen de la vida. A mínimo espero que estén arrepentidos, porque representa cada uno. Lo que muchos pueden pensar en este momento es, ya, hoy fue esto, y mañana es que así viene. Es que a eso voy, a eso voy. O sea, mañana una rueda de prensa puede saltar ante un periodista, alguna cosa. Claro, no le gustó una pregunta y resulta que le vas a tirar el micrófono a alguien. Entonces, por eso digo, que se aprenda de esta situación, que gracias a Dios no pasó a mayores, y que en un futuro, pues, no se dé este tipo de situaciones. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.